Buenas tardes estudiantes, por favor ingresar por el link que les acabo de enviar en este momento, lo que estoy esperando en el aula virtual. Vamos a ingresar todos, por favor. Mi nombre es Idali de Margot Lluvia Ruiz, trabajo en el CEBA número 6069 Pachacútec de Viel, San Salvador y en este momento estamos trabajando con el proyecto de la educación a distancia del CEAPachacútec.com con la plataforma Moodle. La experiencia de trabajar con personas jóvenes y adultas es muy bonita, ya que ellos vienen de diferentes realidades. Sabemos que los estudiantes, quizás algunos, por no tener los recursos económicos, quizás porque se casaron muy jóvenes, porque empezaron a trabajar por necesidad y por apoyar a su familia. Entonces eso motiva a seguir enseñándoles, porque tienen siempre sueños y tienen metas. A raíz de la pandemia, primero nos hemos sentido preocupados cómo vamos a llegar nuevamente a nuestros estudiantes. Lo que pensábamos al principio era atender a todos nuestros estudiantes por el aula virtual, por medio de la plataforma Moodle. Todos nos hemos tenido que reinventar y poder utilizar otras estrategias, tanto en la educación básica como en la alternativa. Por el año 2017 o el 2018, me contacta una maestra de Fundación Telefónica y me manda un correíto. Escribe a tus maestros. 40 maestros se escribieron. Los 40 maestros empezaron a engancharse con el curso. Y me gustó, me gustó porque no solamente apoyaba a mis colegas, sino también aprendía yo. Yo aprendí y me empoderaba más de esto. Pero también he tenido que recurrir a los tutoriales para poder manejar la plataforma y poder subir mis fichas de trabajo semana a semana, poder innovar. Y eso hemos tenido que aprender constantemente. Con esta pandemia, un colega cesa este año y me dan el cargo de ocuparme del aula virtual. Y este 2020 estoy como tutora virtual. Con la primera parte que es rutas de formación, con toda la región Cajabarca, que es una experiencia muy bonita, muy bonita. No es lo mismo dirigirse de forma presencial que de forma virtual. O sea, son bonitas experiencias que se logran tanto como docente en el aula virtual, tanto como docente en la etapa presencial y como tutor virtual. La herramienta que lo utilizo y que me ayudó mucho Fundación Telefónica es el manejo de la plataforma Moodle. También las herramientas como Geniali, los PowerPoint, cuando hacemos también nosotros nuestras presentaciones en PowerPoint. Hoy, el Padlet, donde uno le manda un link a un estudiante y ellos pueden ir dejando sus comentarios. Y el DRAI, si bien es cierto, a distancia tenemos una plataforma, hay estudiantes que nos mandan también los trabajos por WhatsApp. Y para que no se nos recargue, los maestros pues lo llevamos rápido al DRAI y ya no se nos recarga. Si no fueran por las herramientas virtuales, ¿cómo hubiéramos asumido esta pandemia? Cuando empezamos, entramos en contacto con nuestra tutora Margo, pues la verdad que fue fascinante porque, o sea, nos hizo como ese tránsito sin presionar, pero sin embargo fue acompañando, fue acompañando en el proceso de adaptación a las nuevas herramientas de la tecnología. La profesora ha sido un soporte enorme porque así puedo ayudar a mi pequeña hija también que está en primaria. Ahora que a ella también le están enseñando las clases virtuales, también ya puedo entrar a ella, navegar, ¿no? A Google, a mandar a ella también entrar a Zoom, que esto tampoco es nuevo para mí. Y sí me ha ayudado bastante, como le digo. Quiero que el estudiante, mi estudiante, sea crítico y reflexivo, que comprenda lo que se le enseña, pero también que investigue y que pregunte. Y queremos que ellos se empoderen de muchas cosas, no solamente como en conocimientos, sino también como futuros ciudadanos. Gracias. Gracias.